¿Qué pasó Ernesto? Platícanos. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, era el partido, estaban en un ambiente de estadio, a ver, ¿qué pasó? Mira, estamos en una... para empezar, lo primero que tengo que decir es algo impropio. La gente que se puede haber incomodado por esto, Maines ya ofreció disculpas al respecto y por supuesto que lo impropio se tiene que corregir, se va a arreglar y se está arreglando. Bueno, evidentemente ellos tienen una forma que a lo mejor tú y yo no compartimos, de compartir todo en el momento. Fue algo que él compartió. El video lo grabó Jorge Álvarez Maines. Sí, claro, pues él tiene el celular ahí. Y él mismo lo subió a las redes, lo subió a Instagram. Él lo subió a Instagram y de ahí es de donde, pues como están muy pendientes de lo que hace Movimiento Ciudadanos, los adversarios políticos con toda la razón intentan escandalizarse al respecto. ¿Por qué digo escandalizar y por qué digo que es algo impropio? Porque no es nada ilegal. Ahí no se le estaba haciendo daño a absolutamente nadie, salvo aquellas personas a las que ya les pidió disculpas, que pudieron sentirse incómodas por el hecho de que lo haya compartido. En ese sentido, Jesús, lo primero con lo que se empieza a señalar, con mucha razón, tal vez para unos, para otros no tanto, y te explico, es que se burlaron del INE. Mire, yo creo que quien se ha burlado del INE es la candidata, las dos candidatas que tienen siete meses violando los procesos electorales, los aspirantes del partido oficial que por meses pintaron bardas sin rigor alguno, sin rubor tampoco, ponían espectaculares en todos lados desde agosto, adelantaron los tiempos de campaña. Maynes ha presentado 300 recursos ante el INE. Y tú lo puedes ver además cómo el INE se ha convertido en un botín de intereses partidistas personales, con una gran sonorense que está a cargo del INE, por cierto, Lupita Tadía, la que ni siquiera le dejaban hacer su equipo y conformar en tiempo y en forma la funcionalidad que tiene que tener este instituto. Este instituto, a pesar de todo eso, al único partido que multaron fue precisamente Movimiento Ciudadano. Les pidieron que bajaran el spot con Samuel García y Jorge Álvarez Maynes. Mientras tanto, tú puedes ir a cualquier colonia popular, vas a ver cómo está ahí en Nueve Mantas, donde sale incluso el presidente de la república en franca campaña y queriendo que transmita la popularidad que puede o no tener a la candidata del oficialismo. Y por otro lado, pues tú puedes ver todo lo que ha ocurrido con el Frente Amplísimo Familiar Plurinominal, que para allá voy, porque es lo segundo. A ver, Ernesto, yo estoy de acuerdo en todo eso. Si hubo o no violaciones a la norma electoral y demás. Lo que no me termina de cuadrar es qué necesidad hay de hacer una crítica de este tipo al INE o a otro personaje de la vida pública, Manuel Fabio Beltrones, hacerla con tragos y no hacerla de manera articulada y de manera frontal y de manera abierta y de manera en un debate público, en una estación de radio, etcétera. Esa parte no me termina de convencer. Y puedes tener mucha razón y puede ser algo impropio. De hecho, yo debo decirte que esto que enseñaste, que fue prácticamente mi postura, se debe a que luego, luego la zafirita esta, la forajida, la Lili Tellez, empieza a montarse en el tema. Y empiezas a tuitazos porque no vive aquí. Yo les pregunto cuándo ha vuelto a Sonora. Tiene seis años que fue electa senadora. Ella es plurinominal y va por tierra. Es decir, Lili se subió sin que ustedes la mencionaran. Sí, claro, porque ella viene a hacer las veces, Jesús, de lo que hizo hace seis años, precisamente para los Beltrones. Recordarás tú que cuando era candidata de Morena, ella hacía el trabajo sucio de forma pública, criticando a la otra fórmula que era la del PAN, que era Antonio Astiazarán y Lecce Cuesta. Bueno, pues ahora viene a ser exactamente lo mismo, pero ya en fórmula con Beltrones. Por eso la menciono ahí. Y esa es la razón por la que yo contesto. Y esa es la razón por la que sale ese video. Imagínense, había pedido ya las disculpas efectivas, el escándalo mediático. Ahí estaba. Y obvio, vuelvo a reiterar, es algo impropio, sí, se va a arreglar. Pero no es nada ilegal. Ilegal es que no vuelvan al Estado. Ilegal es querer jugar con la inteligencia de los honorenses. No sé si sepas tú, no sé si sepa la audiencia. Beltrones y Lili, como saben que van a quedar en tercer lugar, se protegen, tienen su red de protección y son plurinominales a la vez. O sea, a pesar de no haber estado seis años en el Estado, de haberlo abandonado, ahora quieren venirnos a decir, y aunque no voten por mí, de todos modos, eso no me importa porque vamos a ser plurinominales. No sé si me explico, no se entiende la audiencia. Sí, por supuesto. A ver, Ernesto, pero vuelvo al punto. Y me imagino el ambiente, como dices, compro de estadio y demás. Pero hay ahí un gobernador de un Estado y un Estado muy importante de la República Mexicana. Hay un aspirante a la presidencia de la República y hay un aspirante al Senado de la República, Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Ernesto de Lucas, candidato al Senado. Y no es la primera vez en la que Álvarez Maínez y Samuel García aparecen en este ambiente y no... No conocía otro, ¿eh? Es cuando lo destaparon. Cuando lo destapan. Me refiero al ambiente de los tragos, la cerveza y demás. Eso está bien si lo haces para convivir. El asunto que inquieta aquí es por qué socializan eso en redes. Y la otra pregunta es, ¿esta es la nueva política que le están presentando a la opinión pública a ustedes? Claro, Jesús. Y te empiezo al revés la pregunta. La vieja política es querer esconder en lo privado lo que dices que no haces en lo público o a la inversa. La vieja política es en lo público tener una postura y en lo privado hacer otra totalmente distinta. La nueva, para efectos de comunicación, es, para unos puede sonar distinto, yo a lo mejor no la puedo compartir, tú a lo mejor tampoco, es darte a conocer tal y como eres. Porque no tienes nada que esconder, porque no estás haciendo absolutamente nada malo, porque no estás dañando a nadie. Ahí no se dijo ninguna mentira. Es un secreto a voces y un grito en silencio lo que ahí se mencionó. Pero fuera de ahí, y de que estés en un ambiente de estadio, no estás robando, no estás saqueando al Estado, no estás ofendiendo a absolutamente un ciudadano común, más que a los que se sientan de una u otra forma incómodos y por eso fue la disculpa. La vieja política es quererte dar golpes de pecho, con una mano saludar y con otra estar saqueando al erario. Eva, ¿qué vino a su mente? ¿Cuál fue su reacción cuando vio ese video donde su compañero de fórmula? La tíncale de la regañada que me diste, Eva. Sí, 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 a ver, ¿qué pensó? Duchín, ¿dónde me fui a meter o alguna cosa de esas? Regresenme a mi consultorio. Regresenme a mi consultorio, dijo. No, mira, yo me enteré, como lo hablábamos ahorita, no fuera del aire por Twitter, yo no soy la más fan de Twitter, pero empezó a llegarme toda la información porque así funciona el mundo. Y la verdad me quedé al margen porque sí, hasta que yo no hablara con Ernesto, pues no tenía mucho ni qué comentar ni qué decir. Él me habla en su momento para pedirme mi opinión y lo que yo le digo es, mira, Pato, yo no sé, al final el político eres tú, tú sabrás qué pasos das y qué pasos te ahorras, tú eres el que le entiende más a este mundo. Yo te voy a hablar desde mi posición de ciudadana, pero sobre todo como persona y como amiga. Digo, las cosas no las hiciste del todo bien, fue verdaderamente, pues, inapropiada la situación, a mi parecer. Entonces, si tú sientes que fue inapropiado, lo ideal es que lo expreses como tal. Es verdad, no estabas haciendo nada ilegal, es verdad, no estabas haciendo nada que no hayamos hecho muchos en su momento, pero fuera de ponerte en contra, fuera de no poder recibir un comentario crítico, yo creo que lo ideal es, pues, es que tú, porque creo que así te sientes porque lo estamos platicando, simplemente aceptes que fue inapropiado porque lo fue. Así surge el video. Así surge, y la palabra inapropiado, quien me describe perfectamente la situación es, ni más ni menos que arroba eva al de coa. Oigan, muy bien, tienen tiempo para, un par de minutos para hacer la pausa y regresamos para cerrar esta conversación. A mí me interesa mucho que conozcan a la Eva. Pues aquí se está proyectando ya. De más, con este espacio.